Los gremiales volvieron a movilizarse por las calles de la ciudad de La Paz. Desmentir categóricamente que aquí no hay un movimiento político. Nosotros no somos políticos, nosotros somos sindicales, estamos viniendo a luchar por nuestras fuentes de trabajo. Los gremiales que rechazan la carnetización municipal anuncian que presentarán un amparo de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la ley número 442 por existir vacíos legales y procedimentales. Lo hemos presentado el día de jueves, han entrado los documentos, vamos a esperar ese plazo procesal, se cuentan, ustedes saben, los días hábiles, pero esto nos va a dar un respiro al sector gremial porque estamos atacando jurídicamente, estamos atacando administrativamente, pero también están mis compañeros de base en las diferentes calles de la ciudad de La Paz. ¡Unidos gremiales, unidos jamás! Los gremiales afirman que continuarán con las movilizaciones en los siguientes días, pero exigen al alcalde Revilla, aclare con qué federación se acordó la carnetización gremial. Queremos que nos demuestre, el señor alcalde municipal, que nos demuestre con qué federación legalmente constituida ha coordinado la ordenanza 442. Y como pueden demostrar los señores periodistas, tienen que demostrarlo con su personería jurídica, con su resolución ministerial, con su acta de posesión. Si no hay una federación legalmente establecida, si el señor alcalde municipal no demuestra esto, automáticamente la ordenanza 442 quedaría nula de vigencia.